Nuestra invitada la conocemos muy bien porque es madre de una de las actrices más conocidas de México, nuestra querida amiga, además, Heraldine Bazán. Hoy está con nosotros Rosalba Ortiz, que se estrena además como actriz. ¡Guau! ¡Tremendo! Así que bienvenida a la mesa. Así como un día me dijeron, ¿puede ir a la mesa caliente a Miami? Claro que sí. Y ahí me dije, me invitaron, ¿quieres hacer un teatro? Teatro en corto, en breve. Sí, claro, pero pensé que iba a ser El Árbol 3 sin nombre. Es un personaje que hasta la suspensa tengo que hacer. ¡Felicidades! ¡Andivina! Estamos muy contentas porque se llama Mi Cita con la Muerte. Como bien lo decías, es una obra de teatro en la que participas. ¿Y cómo te sientes con esta experiencia? Tú habías estado en alguna ocasión, porque tú has sido manager de Heraldine y has estado en este medio por mucho, pero no haciendo teatro o actuando, ¿no? No, no, querida Verónica. Nunca he actuado, es la primera vez. Y yo creo que lo acepté porque estoy en plenitud, tengo tiempo. Y simplemente me invitaron unos jóvenes nuevos productores de teatro y dije, bueno, pues yo juego con ustedes. Hasta la fecha no les he dicho cuánto voy a cobrar, nada. Yo al contrario, estoy aprendiendo cada momento. Oye, Rosalba, yo te tengo una pregunta. ¿Qué ha dicho tu hija Geraldine? Y si va a ir al estreno, o sea, cuéntanos un poquito qué dice tu hija. No, el estreno ya fue la semana pasada, que la verdad yo les dije, cuando venga mi hija ni me avisen, como entramos en oscuros, ni me avisen porque me voy a poner nerviosa, se me voy a olvidar el texto, porque ya ven que los hijos son bien críticos, somos críticos. Yo también era crítico de mis papás y dije, no quiero saber que están ahí, que fluya todo normalito. Bueno, yo quería preguntarte cómo tú manejaste la carrera de tu hija, de Geraldine, desde que ella era pequeñita, en alguna manera, en algún momento tú soñaste que tal vez tú querías estar en el escenario. No, no, definitivamente no, porque la verdad que es una actividad, la actuación de respetarse, así como es la actividad de los médicos, los comunicadores, los policías, todos tienen su nicho, su importancia, y no dices, hoy voy a ser bombero, hoy voy a ser policía, mañana voy a ser médico, cada quien tiene su fuerza. Pero en esta ocasión, pues sí, yo estoy acostumbrada a siempre estar detrás, ver, ser público, pero ahora voy a estar en el escenario, como dicen ustedes en el, bueno, no recuerdo cómo dicen en Miami. En el foco, en el foco, en el frente. Sí, exactamente. La verdad que tengo un excelente director. Qué bueno. Esfer Palato, tengo dos productores jovencitos. Eso. Muy animados. Qué bueno, me alegra muchísimo, de verdad, que ahí usted es valante. Gracias. 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 Gracias.